Estás bajo mi lámpara dormido Y en sueños luchos gimes de retardas Estás bajo mi lámpara y te guardas Como se ve en despierta afuera cedo Oyes, quizá tu pecho está vencido Pero buscas mi mano y te resguardas Respiras alto y lámpara y te guardas Como en rotundas bocas de uno al dedo Porque el sueño y la muerte son hermanos Me asusta tu conciencia de esqueleto Ver de lámpagos, cielos y veranos Tuya no ser tan siendo tan completo Tan parado que afuera lejos somos Y dormido te quiero y te respeto Y dormido te quiero y te respeto Y dormido te quiero y te respeto